Bueno, el tema es educación, ahora con otra perspectiva. Luis Rafael Sánchez es, como ustedes saben, director general para el desarrollo integral de la comunidad educativa de Guanajuato, la Secretaría de Educación de Guanajuato. Hemos estado aquí varias veces hablando de este tema en los espacios que dedicamos a la educación todos los jueves. Bueno, pues resulta que León va a ser sede de un certamen de robótica que parece ser que está muy acreditado a nivel mundial, Rafael. Sí, efectivamente, Arnoldo. Un gusto estar aquí contigo y con todos nuestros amigos, como siempre. Gracias, igualmente. Y comentar precisamente, fíjate que León, los días 13, 14 y 15 de octubre, va a ser sede del selectivo nacional para el torneo de robótica conocido como WER, que es World Educational Robot Contest, que es un torneo de robótica a nivel mundial, y que aquí va a ser la eliminatoria nacional. Es decir, va a haber 15 equipos que se seleccionen y que vayan a China. Es para hacer robots los niños, o operarlos, o cómo va a querer. ¿Cuál es el objetivo? Sí, fíjate que son varios objetivos. El primero es, la prueba lo que busca mucho es el trabajo en equipo de los propios niños, y se desarrollan tres habilidades en ellos. Niños de primaria. Niños de primaria, secundaria y bachillerato. Correcto. Entre los 9 y 18 años de edad son los que pueden participar tanto de instituciones públicas como instituciones privadas. Y este concurso, o esta competencia del WER, tiene un requisito muy específico para participar. Es un robot de la marca Abilix, que ya está prefabricado este robot, pero... Hay que programarlo. Hay que programarlo y hay que hacer varias rutinas. Hay rutinas que se establecen desde las bases, donde los equipos llegan ya con su robot. Y los equipos, es importante comentar, están integrados por tres estudiantes y un coach o un maestro que los asesora. Durante la competencia nada más participan los tres estudiantes. El coach únicamente está fuera de la competencia, checando el desarrollo de la misma. Y en algunos momentos puede interactuar con los jóvenes nada más para dar algún consejo, pero ya no puede intervenir en la programación. Sí, importante comentar para los mismos estudiantes, se desarrollan tres habilidades. Conoce sus capacidades personales en cuanto a la programación, en cuanto a la integración de trabajo en equipo y en la resolución de los retos que se les plantean. Conoce las habilidades de sus compañeros y el día de la competencia, conocen cómo otros equipos pueden afrontar el mismo reto y resolverlo de manera diferente. Y eso va generando todo un ambiente de desarrollo y de una comunidad robótica que va creciendo día a día y que aquí lo hemos fomentado en el estado de Guanajuato. ¿Y es el mismo robot para la eliminatoria con el que se encontrarán en China? Es el mismo robot. Se llama Krypton 5 el robot y es el mismo que van a utilizar aquí. Y de hecho es para este año y el siguiente año va a ser el mismo modelo también. Muy bien. ¿Y en China cuándo es el concurso? En China es en los primeros días de noviembre el concurso. Muy rápido, se celebra aquí el selectivo nacional y los ganadores casi casi andan tomando el vuelo ya. Sí, exactamente. ¿Cuántos van a participar? ¿Cuántos jóvenes y niños? Bueno, aquí en León se estima aproximadamente que se tengan aproximadamente 300 equipos. ¿De tres cada uno? Tendremos mil personas. Vendrán sus papás porque algunos vienen de primaria o de secundaria, vienen los papás. Esperamos unas dos mil personas. Antes de ello... ¿Polifórum? En polifórum, exactamente en polifórum. Va a ser muy interesante ver ahí a 300 equipos trabajando con robots, ¿no? Es interesante. ¿Los jueces quiénes son? Bueno, los jueces son ajenos a Secretaría de Educación. Hay una Federación Mundial de Robótica del propio web que ellos definen quiénes van a ser los jueces y llevan todo un entrenamiento y un proceso previo donde ellos ya tienen lo que se llama una currícula de lo que van a estar calificando y cómo lo van a estar calificando, una rúbrica específica y llevan el entrenamiento para poder discernir algunas situaciones donde el robot cumpla o no cumpla con el reto. Con el reto específico. Sí. ¿Quiénes participan por Guanajuato? ¿Más escuelas públicas, más privadas? ¿Ya lo tienen determinado? Bueno, eso es muy importante. Qué bueno que lo comentas. Va a haber un selectivo estatal previo para llegar al nacional. El selectivo estatal va a ser el día 22 de septiembre y participan escuelas públicas y escuelas privadas. Ahí se inscriben los que quieran. Y ahí se inscriben los que quieran. En la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato están las bases. El último día de inscripciones para este selectivo estatal es el primero de septiembre. ¿Tienen que inscribir los de escuela o pueden juntarse niños de diferentes escuelas y decir nosotros participamos? Pueden consultar las bases y juntarse niños de diferentes escuelas y decir nosotros participamos. Que los papás se les ayudan. Y ahí se ayudan, exactamente. ¿Cuántos van a ser elegidos al selectivo nacional? ¿Cuántos equipos? Van 10. ¿Diez? Van 10 del estado de Guanajuato a ese selectivo nacional. ¿Y cuándo sabes ya quiénes son? Sabremos quiénes son a partir de... Bueno, los del selectivo nacional van a ser más del estatal, perdón. Para el estatal, por lo pronto, de Secretaría de Educación va un selectivo cercano a 50 equipos de escuelas de los tres niveles. Que ya están confirmando. Que ya están confirmando al día de hoy más escuelas particulares que estamos todavía teniendo recepción de las mismas. El día primero de septiembre tendremos ya el dato final. Estamos planteando que para el estatal sean 100 equipos los que participen. Entonces, en el momento que se tenga la inscripción de los 100 equipos, ya no podremos seguir abriendo la inscripción. Ahí terminará también el proceso. De ahí se seleccionan 10. Ellos van a la nacional porque hay varios torneos nacionales selectivos y está el final nacional, que es el que tendremos aquí en León. Un segundo complejo. Oye, pues me imagino que los chefs están muy interesados en ese momento. ¿Tiene premio o es solo el reconocimiento? Es solo el reconocimiento. Y algo muy importante que va pasando, y lo pongo en el caso de las escuelas públicas. El año pasado, en San Juan de la Vega, en la localidad de San Juan de la Vega, la escuela secundaria de Autilio Montaño logró su pase en Monterrey a la final mundial en Shanghái. Entonces, esta escuela fue a participar a China. ¿Cómo le fue? Le fue muy bien, quedó, no recuerdo en qué lugares quedó, pero sí estuvo dentro de los primeros 100 lugares de la competencia. No tengo ahorita el dato. Pero más importante, cuando regresan a la localidad, hay una transformación muy importante en la escuela, donde ahora el tema de robótica, toda la escuela y la misma localidad empieza a pedirle a la Secretaría de Educación, oye, quiero más cursos, quiero capacitación en esto. Y algunas situaciones que había, de que algunos compañeros no se hablaban, que había situaciones de repente de no amistad entre algunos de ellos. Mejoró toda la dinámica de la escuela, entre docentes, alumnos, ya hay una muy buena comunicación. Se han venido preparando este año de una manera... Son fuertes candidatos. Son fuertes candidatos. Para volver a hacer... Para volver a hacer, porque han trabajado todo el año y la comunidad está al pendiente. Eso es lo que va pasando cuando los equipos empiezan a lograr resultados. Y es lo que también nos interesa a nosotros en la parte de Secretaría de Educación, y lo que nos ha encomendado el licenciado Miguel Márquez Márquez, nuestro gobernador, a trabajar en esa parte, de la integración de los alumnos, y que no nada más sea el tema del puro robot, sino lo que hay transversalmente hacia la sociedad. Muy bien. Rafael, pues yo te agradezco mucho, como siempre, que vengas y nos compartes la información. Queda tiempo. Yo creo que seguiremos hablando de esto cuando se acerque... Cuando tengamos datos ya de los seleccionados de Guanajuato y cuando se acerque el selectivo nacional con la sede del León. Claro que sí. Con todo gusto estaremos aquí compartiendo la información contigo, con nuestros amigos que nos ven, y estaremos dando más información. Los invitamos a acceder a la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato y a la página www.wrmexico.com. Exactamente. Muchas gracias a Rafael Sánchez González, quien es el director general de Desarrollo Integral de la Comunidad Educativa en Guanajuato en la Secretaría de Educación. Y bueno, pues si le interesa la robótica a su hijo, aquí está una muy buena oportunidad para participar y medirse contra otros, incluso a nivel mundial. Regreso en un momento.